Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Compare Match ¿Qué sería? Silence Mane, me... A ver, yo creo que es un core igual, eh Ah, mira, sí, es un support Lo del mapa tan grande con un Natus Prophet El problema era que lo hayan, vamos, nerfeado todo Hasta el infinito y más allá Y está bien que ahora lo vuelvan a meter un poquito en el meta Veremos, veremos cómo acaba entrando o no ese Natus Prophet El que está ahora mismo en serio problemas es Celery Que viene cargando al que yo llamo la vaquita Pero podemos llamar también el toro sabrosón Q que golpea, ilumina insuficiente para el madame Ale, pobrecito Celery La ruptura es verdad que estoy de acuerdo Muchas cosas para lanzar esa ruptura Y hasta nivel 25, la verdad que no vamos a poder ver dos En el caso de que se extienda la partida Pero luego tienes, pues eso Otra vez Uy, Celery Se va a morir Bueno, aguanta ahí un poquito más Pero la típica Gano algo de tiempo Y al final acabo dando Salón Porque no tiene mucho control realmente O sea, tienes una ulti de pango Que necesita rebotar Con lo cual hay sitios muy estratégicos Donde puede pelear gaming Que le puede favorecer en ese aspecto Y tener complicaciones Bueno, 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 bueno Lo que le acaba de caer aquí A 23, Samash Que intentaba con el Leifur escaparse Pero la tumba de Celery apareció Que tiene un rubí tremendo Sí Y yo, varias cosas te quería comentar Bueno, fíjate Es que en medio ya Diracho venía Pues Diracho venía Sabía que No sé cómo es posible Y el orbe de destrucción Es que el Rack te va a jugar encima Siempre lo hace Cuidado ahora Diracho Ojo La respuesta de la parte de arriba Se vienen todos Y ese iluminate Suficiente para acabar Con la vida de Diracho La venganza Lo mismo que ocurrió abajo Es rotación No hay war para ver Que se está viniendo Y el resto pues tampoco Son tiradores de torres Rolling Thunder Roll de Mikoto Persiguiendo a Queen Que se escapa Ahí está Tofu Que lo tiene en una mala posición La tumba de la parte de arriba Va a poder rebotar Mikoto Bien con esa Que al final no acaba cayendo Espérate Que viene primero la ruptura Luego viene el porretal de Moniaco Va a acabar muriendo otra vez El Pangolier Sigue con ganas de más Diracho No, tiene la torre aquí Y mejor Se marcha Ace Dice yo De hecho La dirección que ha sido buenísima Bueno, Blitzlash que le cae La telequinesis que se lo roba Tofu Que podía moverse para girar Están sin problemas Queen Que va a intentar irse por el portal Y era justo por el Mecha 6 Y acaba de ayudar también El Rosen Golpeando Y eso fue la fortuna Un poco también De la aparición de Ace Se escapa No se escapó El daño Bueno, claro Ya no lo dice del todo El que sí que se va Es Oli Que dice yo me tepeo Hay un pito mal Y no Entonces tenías prácticamente Al Jägger expulsado Se va a la zona más abajo Buah Meisbis Flair de todo Explotando Llegó la carga tarde Lo entiendo Pues si viene Para alejarse Un momento Uy, ruptura Ahora sobre ya No creo que pueda escaparse Recibe Hasta morir Cuando normalmente un carry Tiene un poco de problema Bueno, por ahora Bueno, cargaba aquí Viene de nuevo La tumba puesta En la parte de arriba Mi cotonio es problema Va a desaparecer No llegó ni Ace No hizo ni falta Parecía que el portal Le estaba destrozando Pero una Pero una Es decreto diabólico Las pulsaciones Todo el daño De Queen ¿Y Sable si quiere una? Vale, vale Ah, pues entonces Celery lleva dos Diracho una Y... Pues aquí cargan Justamente sobre Diracho, Diracho De Mystic Flair Intenta separarse Como puede Viene el Dean Light Que bien lo han hecho Que luego la silenciadita No hay nadie Que le pueda salvar Ese estaba yendo Por Pipa Y bueno, cuidado Aquí el push abajo Ojo que viene otra vez El portalito Van a cazar la telekineris Y se dejó Pero Tofu Entre Tofu y Queen Desaparece el pangolier Pones el splitter Yo no sé Qué cantidad de daño Hay ahí Pero has visto El robo también De la ulti Del spirit breaker Ya tiene las piedras de sangre No me había dado cuenta Pero antes de la botana Sí, sí Es el primero Con las botas de viaje Claro Es el primero Y aquí Mira con el portal Desde hace Cécil En el chat Y lo bonito Que va a ser La ruptura con el force Otra vez La telekineris De Tofu atrás Con el splitter No se va a Q Se muere El daño de Queen Extremebundo Mientras tanto Se le ha ido Recibida ahí También una vessel Pero aguanta No tienen items Ahora mismo Entra Rubik Ya tiene su force Que tiene golpe a avisar Que tiene golpe a avisar Pues ahí viene Golpe a avisar Ahí viene el splitter Y no hizo falta Ni la telekineris Tainimo Dios mío Qué pareja Sí Cómo están destrozados Dando todo Cuán de paseo Vamos de paseo Pin 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 Con un ovnislash nuevo Que le cae Intentado separarse Con ese post-up Llega otra vez El portalito Y llega tarde En este caso El pit of mal Y va a intentar parar Aquí al bueno de Oli La tormenta de fuego Y no hay daño suficiente Y se consigue escapar Con el TP Por bien poquito Por poquito Provechen ahí La cosa está empatadita Y a ver cómo acaba Este duelo Entre Talon y Gaming Y como sabéis Y como sabéis Las mejores apuestas En BetSafe Con responsabilidad No vaya a ser Que os queréis En este biche A comer Bueno Este es rosa Que lo empezaban Queen y Celery Pues ya vienen Todos los apoyos Un momento Minuto 22 Está también Muy cerquita Underlord De tener esa Yo creo Esa Crimson Entonces tienes todo Ahí lo veíamos Y encima Le queda bastante tiempo No tengo muy claro Por qué se fueron Un poco por Por miedo Porque creo que pueden seguir Buscando Presionar las Las torres Ahora que no tienen La protección Ahora mismo Podrían Subir Igual están presionando Otras líneas Me la voy a poner en medio Me la voy a poner en medio Uy la ruptura En Mikoto otra vez El pobre Pangolín Tiene las de perder ¿Esto es un Basher? Sí Creo que sí Sí, sí, sí Creo que tiene el Bas Sí, sí Lo vi antes De Refilón Pero tiene el Bas Sí Uy El estúpido Según el que llega Stop Uy Para atrás Con ese No vaya a ser Que llegue también El OVNI Slash No sé si hay cetritos Por ahí No sé si hay Algo para aguantar Un futuro OVNI Slash Pero igual Se sienten fuertes Y ahí con la tumba Bien posicionada Está ahí Y en la parte de atrás Esta torre Va a acabar muriendo Sin Mikoto Con Aegis Poco puede hacer talón Para defender De esto Y si que iba a ser Y ahora va a poner la gana Sí Es que La verdad que dejar un pango de core Cuando te sacan un Bloodseeker De hecho es que es una de las primeras cosas que suelen hacer los equipos ¿No? Piqueas pango pero te aseguras banear bien Banear Bloodseeker Claro, sobre todo cuando quieres sacar un pick que te contrarresta tanto a Bloodseeker Y luego porque está muy en el meta Porque creo que farmea muy rápido Tiene un buen sustain en línea Su ulti La combinación que puedes hacer ¿No? Con otros jugadores Otras habilidades Con el Rito de Sangre y demás Es bastante fuerte Tiene buena dominancia en Teamfight No por eso Porque es mucho espacio El que acabas tomando con el Rito de Sangre Si tiras una buena ruptura Ya dejas un héroe a merced Bueno, con la BKB Oh, la silencia ha sido buenísima Pero ustedes decían Hay un E1 No hay algo Pues Omnislash también Por parte de Omnislash Se daba sobre el Undying Y ahora van a intentar poner un poquito lo mismo Dirá que se acaba con la vida del Skybad Maze Queen va a acabar con Q Con lo cual los dos supports de cada equipo Han sido destrozados, Ayrin Si Y intentaba hacer la carga ahí, eh Q muy bien con este Speed Breaker Y hasta ahí Que buena fue por parte de Queen, eh Tirándole el Splitter para cortarle la carga Tremendo Como está jugando el Lerrake De lo mejorcito O sea, a mí me flipa, ¿no? Como decimos aquí Me maravilla Me encanta Me gusta muchísimo su Boy the Spirit Creo que es ¿Qué? Potente, ¿no? Para el héroe Contra el sustain, ¿no? La curación que tiene lo de Gaiming Pues puede venir muy bien Y la Vice también la tiene ya El fútbol, ¿eh? Es que pone su capacidad Porque las Teamfight ya Empiezan a no ser demasiado fáciles Y una Linkens Acabo de ver también en mi foto Puede llegar Con ese portal Y acepte todo el sustain Les ha dado el timbre El Forstaff El Pidomalis Q se nos muere Aunque consigue escapar Eres tú un buenísimo Por parte del señor CC&C Hace el último right click De Selevi No sé ni cómo lo mató Piracchio Que está en la red Y que tiene que dispelarse Con la manta Forstaff para alejarlo otra vez El uso perfecto de la movilidad Por parte del equipo De Gaiming Gladiators Y que siguen aquí Bueno, a pico pala Presionando las barracas Para ver si consiguen Llevarse la segunda línea Y poner ya Un piecito En el podio De ganadores De esa partida Sí, no estuvo mal la pelea ahí Porque creo que rebotó Bastante bien Mikoto Cuando llegó el portal Molestó muchísimo a Ace Pero nada Sobrevivieron Gazaron muchos recursos Para esa iniciación No se llevaron ninguna baja Y luego lo que está haciendo Muy bien Por ejemplo Gaiming O en este caso Queen El focus lo tiene muy claro Es que Mueren rápido Ya lo hace todo Hoy los van a pillar aquí Este smoke Están perfectamente pensados Tofu Bueno, se llegó el Barisal El Forstaff para alejarse El Pidomalis Para intentar acabar con la ira de Oli Se tienen que irritar un poquito No se confían del todo Oli está invisible Pero está viendo Queen Dagueada con la daga Le quita No va a daguear con un Forstaff Le quita esa link En San Mikoto Rebota, rebota Ahí en el culo Se flota el Omni Slash También con la tumba Le acaba salvando dentro La tumba Si un Lo ha metido dentro O le acabo de alucinar Creo que sí Porque el fragmentito Ahora sale Queen Le salva del Omni Slash Qué bueno ser un Daging Qué bueno ser ese fragmento Y muere encima 23 a más Ay, ay, ay Madre mía Muere también aquí El pobre Cotto Y esto yo creo que Efectivamente ahí lo tendremos El GG Que jugadita final de Sereri Salvando y estrellas a Queen Y por cierto Pregunta que hacía nuestro panel Si puedes salvar Dentro de una crono Con la tumba A tus compañeros Solo hay que ponerla cerquita Y la tumba Absorbe Y consigue salvar Así que Bueno, ahí lo hemos visto Esa última jugada Yo creo que genial Y bueno Como vemos en la cara De Sissi and Si Muy feliz De haber conseguido esa victoria Muy expresivo Igual es que Le aburre un poco Descortando el champán Igual es que Le aburre un poco El héroe Porque ha sido Un paseo Literal Con este Con este El Rack Sereri por lo menos Un poco más Sonriente Porque vamos El resto Parecían Casi enfadados Y son los ganadores Mira Se ríe Vendiendo Sabachi Que no ha estado a gusto La verdad No El draft Como hemos comentado Un poquito Ha comentado Los análisis Blue Seeker Contra un pango Lo ha pasado Muy mal Mikoto ¿Verdad?